Bueno, hola. El caso es que quería hacer una mini reflexión. El otro día estaba haciendo yo un trámite burocrático, burocrático informático, y entonces pues llamé, pues típico uno hace varias llamadas para que le ayuden en ese trámite, qué tengo que hacer en el ordenador, si tengo que cambiar algo, efectivamente pruebe usted con esto, pruebe usted con aquello otro. Y entonces, bueno, pues casi todos intentaban ayudar muy bien, y otros no, a veces pasa, no, no, eso no lo hacemos nosotros, llame usted este número o tal, o lo que fuera. Y al final, bueno, en un momento dado me salió un señor especialmente amable, que, en fin, que me llevó por el ordenador todo lo que tenía que hacer, dilele a usted aquí, le aparece una pantalla, que aparece tal cosa, tal, con mucha paciencia. Y lo más importante al final fue la despedida, ¿no? Cuando al final, bueno, efectivamente me dijo lo típico, que ahora le va a aparecer a usted un cuestionario, le van a llamar, y simplemente, bueno, diga, para que usted diga el trato que ha recibido, etc. Le puse una buena nota, especialmente por lo que dijo al final. Digo, bueno, me dijo algo así como, bueno, pues, algo así como, me alegro de haberle ayudado, no me acuerdo, no me acuerdo, pero, bueno, que le vaya a usted bien en general, ¿no? Algo así que, aparte de esto, que a usted le vaya bien, ¿no? Y yo le dije, bueno, sí, sí, sobre todo el trabajo, porque, claro, estas cosas me hacen falta para el trabajo, ¿verdad? Y me dijo, no, 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 el trabajo no, eso no es lo más importante, lo más importante es la vida. Y entonces, claro, me pareció como una cosa fantástica, porque, claro, uno tiene la idea de que la burocracia, también por la costumbre, pues es un, en fin, un lugar de deshumanización, claramente, y que las personas se deshumanizan al hacer un trabajo que es muy rutinario y simplemente obedecer consignas, etcétera, ¿no? Entonces, en la que la imaginación está proscrita totalmente, ¿no? Que todas las cosas, digamos, que hacen que la vida merezca la pena, pues ahí la burocracia las mantiene bien para eso, que no vaya a ser que la vida pueda merecer la pena y que sea fácil y que, en fin. Y el caso es que, no, este hombre me sorprendió completamente con esto. Y, claro, es de agradecer, no es como si él, diciéndome eso, me estuviera diciendo, ojo, que también dentro de la burocracia existe la humanidad todavía, fíjese lo que le estoy diciendo, ¿no? Y, bueno, la verdad es que me pareció algo, vamos, magnífico, sí, sí. Y, en fin, tengo que decirlo, claro, porque es así, siempre, al final la salida, la única salida es la individual, claro. O sea, los individuos tomamos decisiones frente a las imposiciones, frente a un pensamiento globalizado, absurdo, y es lo único que genera un tipo de esperanza, digamos, ¿no?, a la humanidad. Así que, bien, bien por ese señor que me ayudó y que me dijo esta frase final. Así que, nada, muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.